Hoy en El Explicador, un estudio reciente revela que el cerebro de algunos jugadores de fútbol soccer funcionan de una manera peculiar. Este descubrimiento revela nuevos aspectos de la capacidad de nuestro cerebro para adaptarse a ambientes cambiantes. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un ejercicio intelectual basado en una fantasía de la ciencia ficción revela nuevos principios de la física que pueden explicar muchos fenómenos naturales desde el origen de la materia hasta la evolución. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.